Ante los excesivos cobros de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad al sector empresarial, Pedro Góngora Merina, presidente de la Cámara de la Industria del Vestido Delegación Yucatán, dijo que la probabilidad de que se den despidos en enero del 2019 son muy altas. El entrevistado aseguró que en la entidad se paga un 5% más de energía eléctrica que en el resto del país, es decir, las tarifas eléctricas más caras del país se pagan en Yucatán. De lo que traemos ahorita, sí, yo diría como un 10%, ¿cómo no? Sí, sí, desde luego. El programa mundial, el panorama mundial de la maquila es muy competido, muy competido. Entonces ahorita, si estamos hablando de empleos de 16, 17 mil, pues quítele los mil, ¿no? Mil 600 por allá, desde luego. Entonces sí, sí es importante lo de las tarifas eléctricas para el sector. Como le hemos venido informando, el sector ha mostrado su inconformidad ante el aumento en sus recibos de luz, lo cual, según ellos, pone en riesgo la plantilla laboral, la operatividad e incluso el funcionamiento de las empresas. Nos hicieron unos aumentos totalmente irracionales que van desde el 30, 66, 70% a la mayor parte de la industria y llegaron hasta el 200, 300%. Ahora, vamos a bajar el 17%, no es suficiente. Necesitamos nosotros, los empresarios, pues buscar nuevos mecanismos de que esta gente entienda que realmente la industria se encuentra amenazada con un alza de este calibre. Mañana, el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán ofrecerá una nueva rueda de prensa donde se abordarán asuntos relacionados a este tema y el posicionamiento del sector. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.